Y en las aventuranzas en Lucas, y todo el Evangelio de Lucas, tiene como protagonista muy importante los pobres. En el texto de Mateo 5, que es el otro texto de las bienaventuranzas, más bien habla de actitudes interiores, la mansedumbre, la pobreza de espíritu, la pureza de corazón. En cambio, acá el Evangelio de Lucas, este texto de las bienaventuranzas, habla más bien a secas de los pobres, de los que pasan hambre, de los que lloran en su miseria y su angustia, los desterrados y despreciados por la sociedad. A ellos se les promete un premio celestial, se les ofrece una esperanza para darles alegría en las angustias y en los desprecios. Porque ellos que están sufriendo, que parece que han quedado al margen del camino, sin embargo Dios fija su mirada. Y acá les invito a que comencemos cómo inicia el texto que hemos proclamado. Jesús picando la mirada en sus discípulos. Es una misma expresión que en los hechos de los apóstoles va a usar Pedro cuando en ese paralítico, en el primer milagro de los hechos de los apóstoles, está en la puerta del templo y Pedro fijando su mirada. Yo te propongo que hoy fijemos nuestra mirada en las distintas pobrezas, realidades de hermanos nuestros que están sufriendo. Y ahí quizás pueda surgir la consigna de hoy. Te invito a que nos ayudes a fijar la mirada en los más vulnerables. Pueden ser los pobres que están en situación de calle, en aquellos que tienen su familia totalmente destruida, en aquellos que están viviendo el destierro, los emigrantes, aquellos que a lo mejor la droga los ha sacado la juventud y la niñez, aquellos que están en la cárcel, aquellos que están en el hospital enfermos y a lo mejor abandonados. Pueden ir a pedirle al Señor que hoy te ayude a poner la mirada en un rostro y en una situación concreta. Pero no como un sociólogo, no como un político que se mete, no. Como alguien que quiere seguir a Jesús.